no no metanse metanse no 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 me voy a voltear no me voy a voltear voy a abrir esa mierda y ahí y ya boom boom gole 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 increíble que grande dale ah la gole se acabó esa mierda listo papá vaya respetible dale si vale puedo hacer el otro parrón parrón es abrazario los tres que le tocaron son buenisimo que es lo peor si los tres a mano La opción es locura Si el otro ya lo tiene Nah, huevón, tiene a Ginola Ginola, huevón No vale, marico Ruth Gullit, papa Este partido se viene duro Ginola, Bédi, Pelé Royce Lo peor es que fue muy rando Bueno, por lo menos para mí que me acaba de unir uno Fue Hijo Gullit y ¡Boom! No, es que No, es que tenemos que tener contacto Dale, Hijo Gullit, papa Era el momento Bien, dale, bien Iba a comprar el Prime Iba a comprar el Prime Y dije, bueno, me va a hacer la vaina Por si acaso sale Hijo Gullit Y no, dale Pero es que mira Es que es un ritual El Alba Zarrín Eh Y literal Así fue mi inicio Así fue mi inicio Literal Marico, que asco, huevón Hablamos de la plasta De Alba Zarrín Y nada, huevón Llegué a 18 Llegué a 18 Sí, llegué a 18 esta semana Eso fue lo que pensaron Ojalá Llegué a 18